continuamos entonces acá porque esto está buenísimo ustedes miren todo lo que viene para esta familia hoy si van a tener ropa para un año entero ustedes sin comprar estás contento david fíjate david que ahí vienen pantalones para ti camisas viene para para todos viene hay mucha ropa de niños para la niña de eso y eso es para que no bote la comida estos son como de plástico así que seguimos sacando vaya don valerio hoy si llegó lo que deseaba porque miren la que carga está toda viejita mirados hoy si don valerio ya creo que buscan doña chica para ana francisca para la nena a la francesca está feliz ya con su muñequito ya no vale quiero ver las gorritas vamos a ver vamos a ver si le gustan los bares ay me gusta yo lo otro es que que ella todo me da a veces cuatro 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 gorritas miren qué bueno qué bendición hoy si tiene una colección vamos a ver cómo se mira con una gorra nueva vamos a ver cómo se mira con una gorra nueva va a ser suya no tenga pena va va así es familia muchas gracias miren esta es la felicidad de las personas acá en estos lugares y ahí viene más voy trabajando ya me voy a ir a ver para Emanuel bueno como ya creo que terminé con las bolsas pues usted saque todo lo que viene aquí eso es para 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 trate mi hijo ahí su mamita les va ahí su mamita les va a compartir todo lo que viene aquí lo bueno que vienen cepillos bastantes cepillos para que puedan cepillarse los dientes y pasta todos hoy si esa boquita tiene que andar fresca y saludable creo que viene para 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 son calcetines y aquí en los pantalones es para ustedes también viene comida viene de todos ustedes se pueden imaginar Valerio cuánto tiempo se llevó la persona que lo mandó en estar ordenando todo esto y en estar comprando yo no sé si pasó un par de meses comprando por poco y por poco hasta que logró llenar la caja qué bendición qué le quisiera decir a esa señora es una pareja de esposos hay una pareja pues le agradezco mucho pues que ellos han mandado esto porque nos han mandado la ropita verdad gracias por todo que están ayudando y yo lo agradezco mucho por todo porque Dios hará que sean ellos también sus trabajitos Dios que le ayude a donde están ellos no lo conocen pero pero ellos están escuchando y que sigan más y que les ayude sus trabajitos donde están ellos viviendo así es y agradezco mucho por todo lo que me han mandado mire todo lo que viene viene mucha ropa nueva de verdad que aquí estamos apartando para los niños o para él para las edades de ellos mire que vienen muchos cepillos para los niños y pasta bastante por eso les digo ahorita las boquitas tienen que estar frescas creo que va a recibir más porque mira las más grandes ahí vienen bastantes calzos ciervo te acordás que dije que Hilda hoy no se acuerda si está en hora de trabajo yo le dije a la muchacha a ver si se va a acordar si va a venir todavía le digo ha pero tiene que venir a dejar ustedes o sea que como la voy a traer no pues que alegría usted yo estoy muy contento yo cuando estaba como la edad de este nene David no se me olvida Fidón Vale mi abuelita me regaló un pantaloncito de elástico con un lastiquito aquí en vez de cincho un cinchito pues pero como tipo elástico y yo era re feliz con ese pantaloncito y no hasta el sol de hoy no se me olvida igual estos niños van a llegar a ser hombres y nunca se van a olvidar de este día que están sacando tanta ropa linda para ellos así que yo imagino que esta familia y muchos que les gusta regalar ropa se van a sentir muy contentos de ver este video ver la felicidad de estos niños así como también nosotros nos sentimos felices entrando con nuestro carro hasta el punto para alegrar esta mañana a estos niños así que muchísimas gracias a todos y si alguien pues también dijera yo quisiera mandar una caja también para ayudar y regalar ropa pues claro que si pueden hacerlo ahí comunicándose con Mari al 32 24 41 23 y miren hoy si davisito lleva la puntería la misión es vaciar la caja vienen zapatos están muy bien niños van muy grandes niños cuando coman el nene van a hacer más el pechito mientras Emanuel está bien dormido no sabe que están sacando para él hay más para él así que hoy es la primer caja de ropa que recibe esta familia a Mari primer caja de ropa que entregamos a una familia yo quiero agradecer a la hermana Sandra que ella le decía yo la verdad que mando esta ropa para Hilda y para sus niños con mucho amor porque me he dado cuenta que ellos casi no tienen ropa entonces yo le quiero agradecer por ese lindo detalle y la verdad que muchas personas de verdad no les gusta que reciban aquí la verdad que es una bendición para ella poderles compartir lo de ellos hacia la familia de Hilda así es que muchas gracias la verdad que yo me alegro de verlos tan felices les mandaron para el bebé para Hilda y hasta zapatos de tal que todo viene ahí es que fíjate Mari que incluso hasta en la Biblia lo dice que es mejor dar que recibir entonces yo me imagino que ellos tienen esos principios todas esas personas que colaboran y apoyan tienen principios bíblicos que los hace ser diferentes entonces ellos lo que quieren es alegrar las vidas los niños en otros países tal como lo están haciendo acá y esa es la felicidad de uno y nosotros también para mí es una gran felicidad porque estar acá es una alegría total y al salir de aquí vamos para otro lugar porque también vamos a ir a hacer otras entregas a otro lado en fin hoy vamos a estar recorriendo otros lugares y te digo y te digo algo maría esas son bien finas porque son frescas y esas mira te aseguro que David las va a dejar y no se van a romper porque es buena tela mira mira sus pantalocitos bien bonitos ve esos imagino el ciervo dirá yo quisiera volver a ser niño no yo también he recibido la de mi ciervo vos tenés que ser niño pero pensar como niño no yo no te voy a pensar como niño te voy a pensar como un hombre no puede una mente limpia pues y sana como la de un niño sea divertido aquí vino hasta jabón mira si el vito para que se bañen y por paquetes vino mira uña chica mira mira el cajillo de Misa bien chulo los que vinieron ahí misa enseñale a misa cuidado mi hijo a ponerlos con cuidadito mira que preciosos esos le quedan a él te quedan mi hijo para él y estos también si pueden prácticamente a él a julia no le quedan a julia no le quedan creo yo no mira mira que bonitos bien curiositos de los zapatos y se terminó así que para nosotros fue un gusto haber vaciado la caja aquí que ellos miraran todo lo que venía y a la vez los recibieran así que el tiempo se nos ha ido ustedes no sé si Hilda quieres dar unas palabras de agradecimiento porque ya se nos acabó el tiempo yo le agradezco a Dios primeramente a Dios que Dios se nos ha tocado sus corazones a las personas que nos mandó esta ayuda yo estoy contenta estoy muy agradecida con usted con Mari todo estoy agradecida porque gracias a Dios que las personas tocan sus corazones que me vienen a dejar algo de ayuda yo estoy muy agradecida que ellos están luchando por mí que de ayuda que me están mandando yo estoy muy agradecida y yo los agradezco a ellos y a ustedes que están luchando por mí así es que Hilda siempre cuídate en tu trabajo no vayas a hacer una fuerza muy grande porque todavía no estás apta para hacerlo así es que doña chica gracias por permitirnos entrar a su casa y aquí está su regalito disfrútenlo y pues denle gracias a Dios sobre todas las cosas verdad que fue él quien puso en el corazón de esta familia mandar todo esto para ustedes no fuimos nosotros fue Dios el que tocó los corazones así que feliz día gracias Don Valerio por su tiempo a usar sus gorritas entonces pues y ahí está todo todo lo que entregamos lo que ustedes ya vieron en los videos anteriores y en la licuadora y no tantos detalles así que muchas gracias nos despedimos y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima